Roberto Castro, director ejecutivo de la Cruz Roja, filial Bluefields, expresó que aún esa institución no cuenta con los recursos económicos para atender el plan verano de este año, ya que son pocas las instituciones que han brindado su apoyo a la Cruz Roja. Todavía no hemos terminado de filiquitar, más sin embargo ya hemos tenido la respuesta de algunas instituciones como la alcaldía, como el gobierno regional, para este jueves 5, ¿verdad? Tenemos previsto llevar a cabo un ablatón también, así que hacemos la invitación a toda la población para que colabore con el plan verano 2017 de Cruz Roja de Caraguay. Los elementos pueden estar tranquilos, el Cruz Roja va a hacer acto de presencia. Bueno, de hecho sí vamos a hacer acto de presencia, eso es un hecho de que vamos a estar haciendo acto de presencia en los balnearios y esperamos pues de que todo nos vaya bien, que la población siga como estos últimos años atrás, orientado y evitando lo mayormente posible la pérdida de vida humana. Más o menos, ¿cuánto personal se piensa mover? Nosotros tenemos destinado a movilizar a 42 voluntarios, ¿verdad? Para los diferentes balnearios. Es importante recalcar que no vamos a estar prestando servicio en el balneario de Don Justo Granja, porque nos informaron ellos, había escrito una carta que nos enviaron donde no van a abrir este verano, entonces pues vamos a estar en el Block Beach, vamos a estar en el Caribbean Pepper, posiblemente en la Quinta Cuatro Cinco Hermanas y a ver si logramos extendernos hasta Zampancho. ¿Ustedes solo atienden los balnearios autorizados por el Minsk? Únicamente los balnearios autorizados por el Minsk.